Brotato, me estás calentando Me estás calentando, Brotato Me estás calentando, tío Es una barbaridad, tío Vale, recuperación de PS Vale Bloqueamos Vale, tenemos boss en ronda 12 Es muy clave, tío, el boss, tío Bien, vale, vale, vale Tirar de armadura Daño cuerpo a cuerpo, tijeritas Tijeritas Salud Bien Llego el cuerpo, tijera, esto, esto Bloqueamos Bien, bien, bien Vamos a tener cosita Vamos a tener cosita Bien, bien, bien Bien Daño cuerpo a cuerpo Me llevo Ah, vale, claro Ok Vale Vale Vamos a tener cosita A ver si pagan los árboles, tío No han pagado ni uno todavía Ni un árbol, tío, ha pagado Eh, más PS máximo PS máximo Tijeritas Tomate Del tirón Buah, del tirón, del tirón Del tirón Eso es lo que nos ha faltado antes Eso es lo que nos ha faltado antes, tío El tomate es muy bueno, tío Porque ahora yo me puedo centrar En... En... Bien, apago En armadura, tío Tenemos buen PS Fuera Bueno, pues más PS Esto está muy bien Esto está muy bien Esto está bien Esto está bien Vale, vale, vale Yo creo que vamos bien de daño Vamos bien de todo, tío Tengo el tema de la armadura Pero bueno Es imposible ir mejor, tío Es que es literalmente imposible Uh, qué buena PS máximo Daño cuerpo a cuerpo Es que no sé qué es el daño de perforación No tengo ni idea Vamos, ahora mismo Hostia Joder Sí, me falta armadura ahora mismo Vale En las stats básicas Me intentaría buscar algo de armadura, tío A no ser que me dé una lila O algo así De cuerpo a cuerpo O de regeneración Ah, coño Daño cuerpo a cuerpo Tijera Esto está muy bien Otra tijera Esto no me sirve Eso sí Hostia Vamos de locos en armas ¿Qué más, eh? ¿Qué más, eh? ¡Suscríbete al canal! Vale, armadura, perfecto, robo de salud, perfecto, daño, 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 me la juego a esto, tío, más 3 PS, sí, tengo un montón de recuperación de vida, tío, y esto me da un poco igual, tío. Vale, vale, sobraba de vida. Son run buenísimas todas las que he tenido, todas las que he tenido he conseguido hacer run buenísimas. Pero no perfectas, esa es la dificultad máxima, que tienes que hacerla perfecta. ¿Quién da menos una armadura? No. ¿Quién da menos una armadura? Vale. Esto está bien. Esto está bien. Esto está bien. Y esto está bien. Vale. 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 Madre mía, tío. Vamos muy bien, ¿eh? No la quiero liar, tío. No, la quiero liar, tío. Daño cuerpo a cuerpo. Daño cuerpo a cuerpo. Para antes, otra, tío. Más PS, tío. ¡Suscríbete al canal! 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 Dejo en vivo eso, tío De armas no vamos tan bien Tenemos un azul, tío Que eso es una escoria, tío Muchísima vida, tío Va siguiendo Robo, ingeniería A robo Pillo esto, esto, repetimos Pillo 100% de probabilidad de atraer un material En cuanto lo suelta el enemigo Me da igual PS, reparación Eso me da igual Eso me da igual Oh, hey, tú No me paso ni de coña Me daña Me daña Vale Vale Esto me viene bien Bastante daño grupo a cuerpo Porcentaje de daño y tal Este deberíamos poder matarlo Ni de coña Es que me quita 20 PS o algo así Madre mía diá Hostia chaval Hostia chaval Estamos en la putita mierda Última ronda Mira como me ponen chaval No Say Vlog Hoy Son Acabandon Seg Vamosans por si acaso robo, pero bueno, esto está bien no renta, tío no ni de putita coña bueno, pues hasta aquí hemos llegado hasta aquí hemos llegado este es de puta madre pero nada, tío, hasta aquí hemos llegado no me lo paso no me lo paso, ni de coña, tú dos bosses, tú la clave está en literalmente no matarlos o sea, en sobrevivir el problema es que hay mil enemigos no, daño para matarlo no tengo eso seguro así que 50 segundos me quedan no, no me he esquivado, tío me quedan 20 veces, tío es imposible, tío árbol, árbol, árbol vamos, coño vamos let's go, let's go jaja por eso, materiales 50% se convierten en peces en máxima al final de la oleada 13 materiales y bueno, empecemos me lo he pasado me lo he pasado ya me he pasado la máxima dificultad let's go vamos lo conseguí aquí vamos 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 Gracias.